...es un resumen de nuestra historia. La empresa nació en el año 35 y durante estos años han subido una serie de acontecimientos que ya ahora continúan a seguir explicando. Esta fue la primera plantilla de la fábrica en el año 35. En el año 50 fuimos la primera fábrica que desarrolló porcelánicos en formato de 2 x 2 cm, algo que hoy se considera algo normal. En los años 60 y con motivo de la primera de Milán, los arquitectos y diseñadores Gioponti y Alberto Rosselli diseñaron este azulejo, cuatro veces curvo, que aún hoy sigue estando vior y que de hecho forma parte de muchas de nuestras presentaciones y de nuestra portada de los catálogos. Otro de los años 70, que fue además de dos años de mucho impulso tanto a nivel de interiorismo como desarrollo técnico, que se colaboró con los modistas de la época, Vicky, Paco Rabanne, Porquet, y un hecho relevante para el sector, no solo para Marazzi, sino para el sector, que fue patentar la monococción. Hasta entonces los europeos hacían un proceso de divorción, pero fue Marazzi la que inventó... ¿Voy? Gracias. 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 Gracias.